. LUEGO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA SELECCIÓN MEXICANA EN LOS PARTIDOS ANTE ESTADOS UNIDOS Y PANAMÁ, DENTRO DEL HEXAGONAL FINAL RUMBO A RUSIA 2018, EL CAPITÁN DEL TRIPOLOR Y DE LOS ZORROS DEL ATLAS, RAFA MÁRQUES SE ENCUENTRA EN DUDA PARA MEDIRSE EL FIN DE SEMANA A LOS DE CHIAPA, DEBIDO A QUE REGRESÓ A LOS ENTRENAMIENTOS PRESENTANDO UNA FATIGA MUSCULAR Y SERÁ EVALUADO POR EL CUERPO MÉDICO DEL CLUB, PARA VER SI ESTÁ O NO ESTO FUE MÁS DE MÉXICO